Música Recuerdo tu nombre a cada momento Y ansío tu boca volver a besar Y llevo tu imagen en mi pensamiento Pero me hace falta tu voz escuchar Le busco amor mío y en mi sufrimiento Te miro en mis sueños cual dulce visión Y lloro de pena y remordimiento Al ver que es mentira este sueño de amor Tú estás en mi vida como un tormento Sin ti no hay dicha ni felicidad ¿Por qué te me fuiste amor mío tan pronto Dejándome triste en mi soledad? ¿Por qué te me fuiste amor mío tan pronto Dejándome triste en mi soledad? Música Sabes tesoro que fuiste mi vida ¿Por qué me dejaste arrastrando esta cruz? Llenaste mi vida de pena y angustia Y hoy ni siquiera me acuerdas de mí Decime si ha muerto en tu alma el recuerdo Si nunca tus ojos volvería a mirar Y así con mi pena seguiré el destino Llevando esta cruz de amargura y dolor Y así con mi pena seguiré el destino Llevando esta cruz de amargura y dolor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.